Nota que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mi se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Yo Ay, qué bonito, ay, qué bonito Ay, qué bonito, ay, qué bonito Ay, qué bonito, ay, qué bonito Cuando me besas, que haces como nosotros, hay más que uno de la gomera, de la gomera. ¡Sí, señores! ¡Eso aplauso dice! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Y así venimos, tirando para antes. Yo solo vivo para alegrar, la noche en tres, la misma vida. ¡Sí, canta! Solo un juguero, por fin, mi reina, y la madera de mi canción. ¡Sí, canta! Yo solo vivo para alegrar, la noche en tres, 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 la noche en tres. ¡Sí, canta! Yo soy quien te hable, ni soy quien te espera. Quiero que sea feliz, que sonrera. Yo también quisiera que tú, tú me dieras. Y a poquito a poco yo lograré que me quieras A poquito a poco yo lograré que me quieras A poquito a poco Yo solo quiero de ti morir Y sentir y estar en ser dueño De tu mirada para ti, vivo Y de tu amor yo soy el contigo Quisiera por tu lado estar Que a mí me quieras, por mí te mueras Y en lo mejor de tus sentimientos Yo viviré Solo a ti que haré mi ojo Y lo mejor de tus sentimientos Te arrancaré Yo soy quien te amo a ti Soy quien te espera En mi delirio que sea feliz Que eso verás Yo también quisiera que tú Tú me quieras Y a poquito a poco yo lograré que me quieras Y a poquito a poco yo lograré que me quieras ¡Eso! ¡Liugia! 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 Yo soy quien te amo a ti Soy quien te espera Y en mi delirio que sea feliz Que eso verás Yo también quisiera que tú me quieras Ya poquito a poco yo lograré que me quieras ¡Ese aplauso, venga!